¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Carolina Millán y te doy la bienvenida al Mastermind Business System. Estoy grabando este video tan especial para mostrarte detrás de cámaras de todo lo que te vas a llevar cuando tomes acción y te sumes a Mastermind Business System con Tony Robbins y Dean Graciosi. Primero que todo, ¿quién soy yo? Porque estoy en un hotel, estoy en este momento, de hecho, en Cancún, en México. Yo soy de Chile, pero estaba yo asistiendo ahora a otro Mastermind con un gran, gran referente, un gran mentor mío también, además de Tony Dean, llamado Russell Brunson. Y me tomé este ratito del evento al cual estoy asistiendo aquí en Cancún para grabar este video porque sé que es muy importante para ti, sé que debes tener preguntas, dudas y espero que al ver este video se te pueda aclarar todo lo que necesitas. Te cuento también que tengo 15 años de experiencia en la industria del conocimiento. He vendido más de 2 millones de dólares de cursos, mentorías, coaching y también como afiliada. También he podido monetizar el conocimiento de otros. Ya te voy a explicar al final de este video por qué estoy aquí y por qué me importa tanto que puedas sumarte a Mastermind Business System con Tony y Dean. También te cuento que vas a estar recibiendo mi apoyo, mi ayuda cuando te unas al programa. Y al final de este video también te voy a explicar un poquito más sobre los bonos, sorpresas y regalos que tengo para ti para poder acompañarte en este proceso, para que al final digas, ¿sabes qué? Da lo mismo que esto esté en inglés porque lo que Carolina me va a dar, lo que Carolina me va a entregar y el acompañamiento que voy a tener con ella vale mucho más y te lo voy a mostrar, vale mucho más que todo esto pueda estar en inglés o en el idioma que sea, ¿ok? Quiero darte esa tranquilidad de que vas a tener una persona que te va a acompañar, no solo yo, también mi equipo. Vamos a tener una comunidad privada, vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas conmigo, en fin. Vas a tener el apoyo que necesitas. Obviamente que si manejas algo de inglés, genial. Si tienes un inglés básico, intermedio, lo que sea, genial. Te va a servir aún más todavía todo esto, pero quiero que veas que el idioma no va a ser una barrera, ¿sí? El objetivo aquí es que en los próximos 30, 60 o 90 días, cuando tú quieras, puedas estar creando, lanzando, monetizando tus cursos, mentorías, programas de coaching, talleres, masterminds, masterminds, porque hay gente allá afuera que necesita tu conocimiento, hay gente allá afuera que necesita lo que solo tú sabes. Y si no pones eso allá afuera, si no lo monetizas, estás haciendo más daño que bien. Muy bien, excelente. Entonces, estoy en este momento, estoy logueada, ¿sí? Yo adquirí el programa para mí, así es, yo también lo compré, porque cómo te voy a acompañar en algo que ni yo misma he comprado. Así que yo ya estoy dentro. Yo ya invertí los 9.97 para estar dentro del Mastermind Business System, porque, ¿qué crees? Yo también lo voy a usar en mi negocio. A pesar de que ya tengo más de 10 años de experiencia, que ya uso un montón de otras plataformas, cuando vi lo que Tony y Dean revelaron en The Game Has Changed, realmente, literal, que el juego ha cambiado. Y estoy ya lista para mover varias áreas de mi negocio a este maravilloso sistema. Entonces, te voy a explicar en este video en qué consiste todo esto. Lo primero, cuando le des clic al botón debajo de este video y te inscribas, ¿sí? Recuerda que tienes hasta el jueves por la noche, hasta el 20 de junio por la noche. Vas a recibir estos dos correos. Primero, vas a recibir un correo de bienvenida, donde vas a poder darte de alta en el sistema Mastermind. Si hiciste el upgrade de un dólar o de 37 dólares, ya deberías poder, quizás ya tengas el login, pero lo que va a, lo que se va a desbloquear cuando hagas la otra inversión, te va a volar la cabeza, porque ya no es solamente el test drive del sistema, sino que es mucho, mucho más. Y, por supuesto, vas a tener los bonos y todo el apoyo que te acabo de hablar, ¿ya? Entonces, si ya tienes el login, pues, vas a usar, cuando compres, vas a usar el mismo correo. No hay problema, usas el mismo correo. Y luego vas a recibir este otro email de bienvenida con algunas instrucciones, ¿sí? Entonces, sobre todo para aquellos de ustedes que sí hablan inglés. Si tú manejas el inglés intermedio, avanzado, puedes hablar, ¿sí? Te voy a recomendar que puedas agendar esta llamada. Ya hay una llamada de onboarding que el equipo de Mastermind va a estar haciendo. Y, como te dije, también vas a contar con el apoyo mío y de mi equipo. Entonces, en ningún momento vas a estar solo o sola. Siempre vas a tener apoyo, no solamente del equipo oficial de Tony Dean, sino también de mi equipo. Quiero asegurarme que tengas todo lo que necesitas. Y también vas a recibir, un poquito después, no inmediatamente, vas a estar recibiendo también un correo de bienvenida mío con instrucciones para acceder a nuestra comunidad privada, para que sepas cuándo vamos a tener las llamadas grupales. En fin, ya te voy a contar un poquito más sobre los bonos. También ellos tienen una comunidad oficial. Yo ya soy parte de esta comunidad. Entonces, vas a poder entrar a la comunidad oficial en Facebook. Como dije, también vamos a tener nuestra comunidad privada. ¿Ya? Entonces, una vez que crees tu usuario y tu contraseña, cuando le des clic al botoncito rojo y te crees tu usuario y contraseña dentro de la plataforma de Mastermind, vas a llegar aquí. ¿Sí? Vas a llegar aquí. Aquí vas a ver este menú a la izquierda. Bienvenido a mastermind.com y todo. Si tienes activado el traductor en tu navegador, de hecho, creo que yo lo tengo desactivado, porque como yo hablo inglés, no me gusta que Google Chrome me traduzca las páginas. Yo prefiero verlas en inglés. Pero si tienes activado el traductor en tu Google Chrome, simplemente le das clic y se te va a traducir todo el texto. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea texto, lo vas a poder ver con el traductor de Google, que simplemente lo tienes que activar en tu navegador. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, lo que vas a ver aquí a la izquierda, aquí está todo lo que está incluido. Están los cursos, está el Business System, está el Inner Circle también de Dean. Recuerda que vas a tener llamadas mensuales con Dean, lo cual va a estar buenísimo. Aquí también puedes acceder a la comunidad. Acá está Gigi, ¿sí? La inteligencia artificial que, oye, lo genial es que no es como ChatGPT, como estas personas creen, ah, pero ChatGPT puedo hacer lo mismo, es gratis. No. Esta inteligencia artificial está diseñada específicamente con el conocimiento. Décadas y décadas en conjunto son más de 70 años. Si tú sumas la experiencia de Tony, sumas la experiencia de Dean, son más de 70 años de conocimiento. Todo eso está cargado dentro de Gigi, que va a ser tu amiga, tu asistente y vas a poder hacerle las preguntas que quieras. Lo genial de Gigi es que ella sí funciona en español. Entonces, si yo le doy click, le digo, Hola Gigi, hablas español y vas a poder hablarle en el idioma que quieras, español, griego, francés, da lo mismo. Todo lo vas a tener con ella, lo vas a poder hablar en español. Y aquí, por supuesto, vas a tener el historial y todo. Si has usado ChatGPT, no es una experiencia muy distinta en términos de la tecnología, pero el valor que vas a recibir solamente con este asistente, increíble. Te va a volar la cabeza porque de verdad que es como tener a Tony y a Dean contigo cuando quieras hacerle las preguntas que quieras. Está aquí entonces el Business System. Entonces, es muy importante que empieces por aquí. Cuando entres acá, le vas a dar click a Business System y vas a seguir los pasos que están acá. De nuevo, puedes usar el traductor de Google, de Google Chrome. Se te debería traducir, le das click. Como dije, yo no lo uso, ni siquiera sé dónde se prende. Pero te invito a que lo uses y todo lo que sea texto se va a traducir. Ahora, el primer paso, y Dean lo mencionó también, es que hagas el assessment. Entonces, el Mastermind Business System es como assessment, es como una asesoría, un asesoramiento en realidad. Y vas a contestar un breve quiz, un cuestionario. Vas a poner aquí tus nombres, vas a poner Start Assessment y vas a ir seleccionando, es un cuestionario de selección múltiple. Y lo que esto va a hacer, y esto es lo cool, según lo que tú respondas. Y esto también lo puedes traducir simplemente, si tienes problemas entendiendo esto, puedes usar a Gigi incluso para traducirlo. Así que no funciona con el traductor de Google, pero yo creo que debería funcionar. Lo voy a testear en un ratito, pero aquí tú vas a poder ir contestando las preguntas y al final el asesoramiento va a determinar tu situación actual. Piensa en un GPS. Hay un lugar, hay un punto de partida y un destino. Como cualquier GPS no funciona si tú no sabes cuál es tu punto de partida. Entonces, cuando tú sabes dónde partes, puedes llegar a donde quieres ir. Entonces, eso es lo que hace este asesoramiento, determinar dónde estás. Vas a completar todas las preguntas, lo vas a responder, vas a darle clic a completar y te va a dar tu resultado. No lo voy a tomar yo ahora porque entonces nos vamos a demorar mucho aquí en el video. Entonces, de hecho, ¿sabes qué? Lo voy a tomar, lo voy a tomar. Voy a pausar el video para tomarlo y que veas lo que va a pasar al final. Ok, ok. Entonces, acabo de terminar el asesoramiento. Me tomó, me tomó como cinco, un poquito más de cinco minutos, ¿sí? Son hartas preguntas, pero son todas de selección múltiple. Entonces, terminé el cuestionario y luego cuando lo termines te va a dar tu business identity. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo hacer aquí? Si no hablas inglés, no te preocupes. Lo que puedes hacer aquí es seleccionar todo este texto, ¿ya? Lo seleccionas, ¿sí? Seleccionas este texto y se lo pasas a Gigi para que te pueda traducir el asesoramiento. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, me dijo Carolina, eres una conectora. ¿Ya? Carolina, you are a connector. Entonces, es verdad. Yo soy una conectora. Por eso, de hecho, aquí estoy conectándote con Tony y con Dean. Aquí estoy conectándote no solo con ellos, sino que yo he podido rodearme de los más exitosos de esta industria. Tony Dean, Lewis Howes, Vishen Lakhiani de Mindvalley, Seth Godin, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone. He estado con los mejores de los mejores, los he entrevistado, me he rodeado con ellos. Soy una conectora. Y, de hecho, muchas de las entrevistas que he podido hacer están subtituladas en español y es uno de los regalos que te voy a estar dando. Entonces, tengo experiencia de vida, por supuesto, y mastermind or group. Aquí me están recomendando que yo haga un mastermind. Lo cual es cierto, yo he hecho muchísimos cursos, decenas de cursos. Te voy a regalar un par de ellos cuando te unas. Entonces, efectivamente, yo ya llevo mucho tiempo en esto y un mastermind es algo que he estado queriendo lanzar. De hecho, ya lo abrí este año y lo voy a estar escalando en lo que queda de este año. Entonces, me dicen que haga un mastermind. Y después aquí habla un poco más sobre mí. Soy innovadora, preparada, adaptable, tengo empatía, ya soy medida. Esto es verdad. Esto es verdad. Yo no soy una persona loca. Está buenísimo. Y aquí me da un roadmap. Este es un videíto cortito con un roadmap. ¿Y estoy casi segura? Es una persona. Pensé que era una inteligencia artificial, pero creo que es una persona real. ¿Ya? Entonces, una vez que completas el assessment, empiezas ya y vas con el 7-step jumpstart. ¿Ok? Diseñar tu producto, construir tu producto, las habilidades que necesitas, habilidades de negocios que necesitas, market research, etc. Entonces, muchas de estas cosas, sí, tú me las vas a poder preguntar a mí también en las sesiones grupales que vamos a tener. Y junto a mi equipo vamos a ver la posibilidad. No te lo prometo inmediatamente porque esto se va a tardar un poquito. Pero vamos a ver la posibilidad de traducir a español, poner subtítulos a varios de los videos, a todos los videos del 7-step jumpstart. Pero eso se va a tardar un poquitito, ¿sí? Así que necesito que tengas mucha, mucha paciencia. ¿Ok? Entonces, este enlace que está aquí, fíjate, si yo copio este enlace, con eso yo guardo mi assessment y lo puedo volver a abrir. De hecho, esto estaría muy bueno que lo pueda abrir así porque ahí, ahí sí que deberíamos poder traducirlo con el traductor de Google. Perfecto. Perfecto. Se puede traducir acá. Entonces, lo que te decía, hay un plugin de Google Chrome que te permite traducir las páginas. Así que vas a poder encenderlo y poder traducir esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el assessment. Le voy a dar clic aquí a complete. Y luego viene el 7-step jumpstart, ya que es este curso que está aquí. Entonces, junto a mi equipo, varios de estos cursos, como dije, no puedo prometerte todos. Hay tanto contenido en el course library, que eso es lo que no tienes acceso si no te inscribes en el Mastermind Business System. Es tanto contenido que no podemos poner subtítulos a todo. Pero cuando tú te inscribas, te prometo que vamos a tomar varios de los principales cursos y te los vamos a ir compartiendo poco a poco con subtítulos en español. ¿Ok? Entonces, vas a ir aquí. Este es el 7-step assessment, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Y aquí hay toda una colección de videos de Tony Robbins también. Entonces, eso es lo primero que vas a hacer. ¿Sí? Después están también las llamadas del Inner Circle de Dean Graciosi. Vas a tener todos los meses estas llamadas con él. Aquí ya puedes ver incluso los videos de las llamadas de años anteriores con Dean. Dean es... Yo quiero mucho a Dean. Tengo una relación muy cercana con él. Tengo su WhatsApp, de hecho. Tengo su número de teléfono. He estado en múltiples masterminds con él. Es una persona que tiene un gran corazón. Además de tener un gran corazón, es un tipo muy inteligente y muy bueno en marketing. Él sabe mucho de marketing. Te va a encantar navegar aquí y poder disfrutar todos los videos con tantos invitados sorpresos, tantos invitados maravillosos que ha tenido en su Inner Circle. Así que te vas a divertir mucho aquí. Luego está la comunidad oficial. Pero también vamos a tener nosotros nuestra propia comunidad donde vas a poder interactuar en español y en inglés. Esta es la comunidad oficial de ellos. Entonces, pues sí, como comunidad oficial va a estar la mayoría en inglés. Y hay muchísima gente. Hay 120.000 personas. Entonces nosotros vamos a tener un grupo de Facebook más pequeñito donde mi equipo y yo te vamos a estar apoyando también en lo que necesites. Y aquí tú puedes agregar a tu calendario las llamadas con Dean para que puedas estar en vivo todos los meses con él. Luego está, como Gigi ya te la mostré, y luego está el Business Hub. Y el Business Hub es la parte entretenida de los funnels. Aquí es donde está toda la tecnología. Y yo también voy a estar usando este Business Hub. De hecho, todavía estoy aprendiendo a usarlo. Yo estoy acostumbrada a otras plataformas como Kajabi, ClickFunnels, WordPress. Tengo mucha experiencia usando múltiples plataformas para construir mis páginas, mis embudos de venta. Pero voy a estar aprendiendo también a usar el Business Hub y traspasar varios de mis embudos aquí al Mastermind Business System. Estoy emocionadísima. Estoy tan emocionada que no puedo ni hablar. Emocionadísima de poder aprender a usarlo contigo y poder acompañarte para que cuando tengas preguntas de este sistema, mi equipo y yo podamos darte también asistencia y apoyo técnico. Entonces, aquí es donde vas a poder manejar tus mails, construir tu producto, como ya tu membresía. Build your product. Aquí es donde vas a poder poner tu membresía, los videos y todo, para que la gente pueda adquirirlos y consumirlos desde aquí. Vas a poder mandar mails. Vas a poder construir tus funnels y tus páginas. En fin, es todo en uno. De verdad que el juego ha cambiado. De verdad que el juego ha cambiado. Y estoy súper emocionada de yo misma ir probando esta plataforma y en las próximas semanas y meses mostrarte cómo se usa, acompañarte en todo este proceso. Si el inglés no es problema para ti, también ellos tienen algunos, creo que están por acá arriba, donde dice Start Here. Tienen varios tutoriales ya ellos y aquí, como dije, puedes agendar tu onboarding call, una llamada con alguien del equipo de Mastermind que te ayude a empezar y que cualquier cosita tecnológica no sea un problema para ti. Muy bien, entonces aquí están estos breves tutoriales. Si el inglés no es un problema para ti, genial. También estos tutoriales con mi equipo vamos a ver la posibilidad de ponerle subtítulos o traducirlos a español. De nuevo, todas esas cositas se van a demorar un poco. Ten paciencia. Pero, o sea, de verdad, de verdad que estoy súper emocionada. Todo lo que hay aquí, o sea, puedes aceptar pagos, puedes tener conversaciones con prospectos, ver reportes, o sea, de verdad que es un sistema completo de conocimiento. Tener la guía que necesitas, los cursos que necesitas, la tecnología que necesitas y yo te voy a estar dando el acompañamiento que necesitas. Entonces, déjame explicarte un poquito ahora. En esta misma página, debajo de este video, vas a encontrar los bonos, los regalos que tengo para ti. Entre ellos, vamos a estar realizando mentorías grupales a través de Zoom conmigo. Onde vas a poder venir y hacerme preguntas en tu idioma sobre el contenido de tu curso. Yo llevo, como dije, más de una década en esto. He vendido millones de dólares ya en internet. De mi conocimiento también como afiliada al conocimiento de otras personas. Y tengo experiencia que yo sé que te va a beneficiar y sobre todo poder hacer esas preguntas en tu idioma. Y también vas a tener la asistencia técnica de parte de mi equipo de coaches que te van a poder ayudar con cositas un poquito más en el lado tecnológico. Y también, por supuesto, de marketing, mentalidad y todo lo que necesitas. También voy a estar compartiendo contigo acceso a algunos de mis cursos online. Mi curso, Tu marca imparable. En este curso yo te enseño paso a paso cómo construir tu marca personal apalancándote de la inteligencia artificial. Es un curso de cuatro módulos. También te muestro cómo crear campañas en Facebook. Te muestro cómo crear tus contenidos. Te muestro cómo darle forma, encontrar a tu cliente ideal. Y cómo apalancarte de la inteligencia artificial en cada paso del camino. También te voy a dar acceso a mi curso Lanza tu reto, que es un curso que vendo en 997 dólares. Del mismo valor que el Mastermind Business System. Te lo vas a llevar gratis. En ese curso te enseño cómo hacer eventos virtuales parecido a lo que han hecho Tony Dean en The Game Has Changed. Y usar esos eventos virtuales para poder vender tus cursos, talleres, masterminds, coaching, lo que quieras. También te voy a estar dando acceso a una clase en vivo que vamos a estar realizando para mostrarte cómo crear tus primeras campañas en Facebook Ads. Hay múltiples entrenamientos también dentro del Mastermind Business System sobre cómo usar Facebook Ads. Pero yo voy a hacer una clase en vivo. Te voy a mostrar pasito a pasito cómo usar la plataforma y crear tus primeros anuncios. También te voy a estar dando acceso a las grabaciones de mi Bootcamp Lanza tu curso. Un evento virtual que hago un par de veces al año. Te voy a regalar las grabaciones de la última edición. Estoy segura que te va a encantar para que veas cómo crear y lanzar tu primer, sobre todo si es la primera vez que lo haces, tu primer curso online. Tengo algunos bonos más que voy a estar ofreciendo, pero no te voy a decir nada todavía. Me los estoy guardando un poquito. Pero sí estoy súper emocionada de poder darte todo ese apoyo. Vas a ver los detalles debajo del video. Como dije, vamos a tener esas sesiones grupales de mentoría conmigo. Voy a estar dándote acompañamiento. Vamos a estar haciendo también un taller online para que puedas lanzar tu curso y muchas, muchas cosas más. ¿Qué es lo que te toca hacer ahora? Tomar acción masiva antes de que el timer llegue a cero. Porque las inscripciones cierran el 20 de junio, si no me equivoco. Cierran este 20 de junio, así que tienes poquitos días. Revisa toda esta información. Si tienes preguntas, envíame un email. También va a haber un botoncito para que te puedas comunicar con mi equipo a través de WhatsApp. Si tienes alguna pregunta sobre lo que incluye el programa, sobre los bonos. Y también nos puedes mandar un email sin problema. Mi equipo y yo vamos a estar revisando todos los correos. Si ya te inscribiste, por algún motivo ya te inscribiste, avísanos, reenvíanos tu comprobante de pago a Carolina o a Soporte. Mejor envíalo a contacto arroba carolinamillan.com Entonces cuando te inscribas y te llegue un correo de confirmación, reenvíalo a contacto arroba carolinamillan.com Y así podemos verificar que efectivamente has utilizado mi enlace de referida y no el de otra persona. Porque si no, no vas a tener acceso a todos estos regalos, estos bonos que te estoy dando. Otra cosa importante, ¿por qué estoy haciendo esto? Dije que al final del video te voy a explicar. El marketing de afiliación es algo que me encanta cuando tú promueves, vendes los productos de otros y te pagan una comisión. Sí, Tony y Dean me pidieron ser su partner, su afiliada. Y sí, me van a pagar una comisión cuando tú te inscribas. Pero no estoy haciendo esto por el dinero. Estoy haciendo esto por dos motivos. Uno, porque creo en Dean casi a ojos cerrados. Casi, 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 casi. No, prácticamente a ojos cerrados. Son dos individuos, dos grandes que vengo siguiendo hace más de 10 años y con quienes me he podido entrenar en persona. He estado en masterminds privados con ellos. Los conozco muy bien, me conocen muy bien. Creo en la misión y quiero seguir esparciendo esta misión. Es la misma misión que yo tengo con mis propios programas. Entonces, compartimos una misión muy, muy parecida. Sé que esto te va a servir y sé que necesitas apoyo en tu idioma. También lo estoy haciendo por ti. Porque sé que tú tienes conocimiento y experiencia y mereces que te paguen por ello. Pero también hay gente allá afuera que te está esperando y que merece lo que tú sabes. Y si tú no se los das, alguien más lo va a hacer. ¿Por qué no hacerlo tú? Alguien más les va a vender un curso. ¿Por qué no venderles el tuyo? Y el otro motivo es que Tony y Dean, a los 10 mejores afiliados, o sea, a los afiliados que consigan más ventas, que consigan más personas que entren a esta misión, a este programa, al Mastermind Business System, les dan un premio muy especial. Que es un mastermind privado solamente para 10 personas con ellos. El año pasado logré la meta por primera vez en 5 años. Yo llevaba ya 5 años trabajando con ellos. Por primera vez lo logré y estuve en ese top 10. Y este año me propuse a mí misma. Dije, misma, tú puedes hacer esto de nuevo. Y en eso estoy. En eso estoy y quiero estar de nuevo en esa habitación. Con esas otras 10 personas. Otras 9 personas, si me cuento a mí misma. Y poder hacerle otra pregunta a Tony. Porque la verdad es que tengo... Le hice una pregunta y no estoy contenta con la pregunta que le hice. Siento que malgasté la pregunta que le hice a Tony en el último Mastermind. Y quiero hacerle una mejor pregunta. No solamente para ayudarme a mí misma, sino que para poder seguir ayudándote. Así que ese es mi motivo. Quería ser full transparente contigo. Espero que hayas podido ver este video hasta el final. Espero que te haya ayudado. Ahora te toca a ti. La pelota está a tu lado de la cancha. Dale click al botón debajo. Asegúrate de usar los links en esta página. Si ya te inscribiste, por favor, reenvíanos tu comprobante de pago. Para poder verificar que efectivamente estás en mi equipo. Que estás dentro de Mastermind Business System. Conmigo, como tu referida. Como tu guía. Como la persona que te refirió, mejor dicho. Y estoy ansiosa y contenta y emocionada de poder seguir guiándote en este viaje. Y que 2024 sea tu mejor año. Dale click ahora al botón. Y si tienes más preguntas, nos contactas. Te mando un abrazo. Nos vemos dentro de MBS. Mastermind Business System. Chao.